Nos sorprendió a todos la no presencia de la categoría en la fecha de posada. Sí, había un tema ahí de que unos puntos que ellos habían solicitado, que la FEMAN no la había aprobado, pero no creímos que la categoría no nos tuviese presente. Así que bueno, cuando vimos esa situación, se convocó a una reunión al Comité Ejecutivo de la Federación. También se le ha invitado a la gente del ANPAC y bueno, en esa reunión se ha resuelto de darle la posibilidad a la categoría promocional misionera que pase a formar parte del ANPAC, ¿no es cierto? Y a su vez al ANPAC que pase a formar parte del Comité Ejecutivo de la Federación. Así que bueno, yo creo que cayó de buena manera. Comunicación el día de ayer con el presidente del ANPAC, donde nos ha confirmado que sí que la categoría ya va a estar presente en la próxima fecha. Así que bueno, de acá en adelante seguir trabajando. Apostando a que el parque siga creciendo. Yo creo que el parque, estando en la promocional, el parque es interesante en nuestro campeonato, porque creo que vamos a superar los 50 autos. Así que bueno, esa era la meta inicial, ¿no es cierto? Sobre la primera fecha del año apareció un petitorio, donde el Comité ya no tenía previstas más reuniones. Bueno, se corrió la primera fecha. Cuando se reúne el Comité, bueno, decide aprobar algunos puntos, algunos puntos no. Y bueno, de ahí fue el detonante donde la categoría nos tuvo presente en la fecha posada.